Música Miles de jóvenes de todo el país se rendieron el examen nacional para la educación superior cuya calificación mínima para conseguir un cupo es 601 sobre mil puntos. En la región Costa e Insular, más de 199 mil personas se inscribieron para dar la prueba que se realizó por séptima ocasión en el territorio nacional y además por primera vez incluyó a las personas privadas de la libertad. La convocatoria para rendir el examen nacional para la educación superior que permite obtener un cupo en una de las universidades públicas del país fue masiva. De los 199 mil 895 aspirantes inscritos en la región Costa e Insular, 99 mil estaban en la provincia del Guayas. Uno de los establecimientos asignados para este proceso fue el Colegio Dolores Sucre en Guayaquil donde en los exteriores aguardaban los padres y en las aulas se explicaba el mecanismo del examen. Unos aprovecharon los últimos minutos para repasar, mientras que otros estudiantes del último año de bachillerato estaban impacientes por comenzar y al cabo de dos horas que duró la prueba, los jóvenes se mostraron optimistas. ¿Cuánto crees que vas a sacar en el puntaje? La nota máxima, hay que ser positiva. ¿Cuánto es eso? Mil. La prueba está súper sencilla. ¿Tú te preparaste? Yo sí, a full. Ahora vamos a ver con fe si salimos bien. Está fácil. ¿Cuántas preguntas te tomaron? 120. El examen, que consistió en razonamiento numérico, abstracto y verbal, se realizó por séptima ocasión a nivel nacional, pero en esta oportunidad incluyó algunas novedades, según lo explicó la subsecretaria de la CENECID. Hemos incluido también a las personas privadas de la libertad, estamos tomando también el examen a nuestros migrantes que están en los países de España, de Italia, también en Colombia. También tenemos un proceso de cooperación internacional con Haití, hay 400 haitianos que van a dar el examen y que pueden venir a estudiar al Ecuador. Los aspirantes, cuando serán al cabo de cuatro semanas, se obtuvieron o no el puntaje mínimo, que es de 601 sobre mil, para pasar a la segunda fase de postulación. Marta Navarrete, Telerama Noticias.